Alguien en los comentarios me habia recomendado hacer un resumen de esta pelicula, asi que si no les gusta el resumen, culpenlo el, no a mi, ok? Empecemos. Hoy, a pedido de nadie, Braindead, tu madre se ha comido mi perro, una tipa que labura en un kiosco le gusta a un tipo que deja mercaderia, como en cualquier kiosco, pero enseguida aparece la abuela que es medio macumbera y le tira las cartas diciéndole que ella va a terminar con otro vago, y ese vago es el cliente que llega aqui, si, la tipa sin cuestionarselo mucho bailo en cara, y terminan saliendo, y se van a un sudisco, pero te cuento que la madre del chabon lo fue siguiendo, porque es una vieja histérica y controladora de mierda, el caso es que por andar asi, la muerde este bicho, que es una mezcla de mono y rata. Ah, pará, te cuento que onda con este bicho, a este bicho lo trajeron de una isla maldita o algo asi, unos indios quisieron evitarlo pero no pudieron, no se, algo muy raro entre un cruce de un mono y una rata que no lo voy a cuestionar. Volviendo, la madre se enferma, y rompemos la cuarta pared en el momento que se menciona el titulo de la pelicula. Después, la madre muere, pero se convierte en zombie al rato, mordiendo despues a una pandilla que andaba por ahi, ah, y despues aparece este cura que se larga a pelear, pero pierde, y si, tambien se convierte en zombie. Despues no entendí muy bien como todos terminan en el sotano del chabon, si, ya es turbina la situacion, pero mas turbina se pone cuando estos tipos tienen un bebe, y si, termina siendo un bebe zombie, y el chabon mantiene a los zombies tranquilos con sedantes, pero al bebe no, porque bueno, porque le va a dar un sedante, es un bebe, no, es mas, se toma el tiempo de sacar a pasear al bebe, ehh, si, MUY turbina. En medio de todo, el vago se peleó con la minita, y despues aparece el tio del chico que descubre toda esta situacion turbina, y lo chantajea para que deje la casa y asi pueda heredar todo. El tipo acepta y al toque trae a toda su juntada. Pero, antes de seguir con esta review, y que la situacion se ponga mas turbina, le traigo una pagina que no es nada turbina. Les quiero recomendar, hablemos de comics, si, es mas, ya le di me gusta, le di ver primero y todo. Aquí vas a encontrar info recopada sobre todo el mundo de los comics, que buena onda, tambien buenos memazos, y bueno, vete a mirarla, pero obvio, despues de ver este video, el link lo encuentras en la descripcion. La minita del chabon vuelve, y le dice que se deje de joder con todo esto, una pelotudez, y que les de veneno a los zombies, y va y lo hace, pero se confunde, y en vez de darle veneno, le da estimulante, no se como haces para confundirtelo, pero bueno, de esta manera se arma alto quilombo, y todos se convierten en zombies en la casa, y el tipo al final toma valor, y empieza a hacer mierda todo, con una maquina para cortar pasto. Liquidan a todos, pero falta la madre que se convirtio en este coso pasado de esteroides, y en un momento la madre enloquece, y se lo traga, y todo parece estar perdido, pero sale de nuevo al rato con un amuleto que afortunadamente la vieja macumbera le dio escenas atrás, y que debia haberlo mencionado, pero que se me olvido, si, pésimo servicio. QUE PÉSIMO SERVICIO. Al final, la pareja se va caminando de lo mas tranquila, mientras vemos como se prende fuego todo, y los bomberos y demas autoridades, llegan ya cuando todo el quilombo haya pasado. Eso si es un buen servicio, la puta madre. QUE BUEN SERVICIO. CURIOCIEDAD DE LA PELÍCULA. Como curiosidad, esta pelicula fue dirigida por Peter Jackson, si, te debe sonar su nombre, por el señor de los anillos, como paso de hacer esta pelicula al señor de los anillos, no tengo idea, pero hay gente que dice que Brindead o tu madre se come mi perro, es una pelicula de culto, y no lo voy a cuestionar. Me rompí el orto guionando, grabando, escribiendo y editando todo esto, y si, subiendolo porque tengo un internet malo, así que les agradecería muchísimo que compartan este video con sus amigos, y que se suscriban y activen la campanita si Youtube les avisa cuando sale un nuevo video. Gracias por su piedad, nos vemos en un próximo video, chau.